Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Así como dieron el título del video y están viendo en sus pantallas Tenemos nueva estructura EX, Rise of Gaia La cual nos trae varias nuevas cartas para el arquetipo de Gaia Y además que nos van a dar una nueva habilidad Parece que Konami ya agarró esto de poner nuevas estructuras junto con una nueva habilidad Cosa que había hecho al principio con las estructuras Cuando empezó a poner estructuras, pero luego dijo, ah, ya no Y que la verdad estas nuevas habilidades van muy bien Con el arquetipo, entonces, vale Entonces, empecemos con las nuevas cartas Primero la UR, insignia de la estructura Gaia, el caballero mágico de dragones Necesitas, para hacer esta fusión necesitas un monstruo Gaia de Fierce Knight Cualquier monstruo Gaia Creo que la mayoría de los que no tienen esta palabra de Gaia de Fierce Knight Adquieren el nombre, o que por lo menos se trata como un monstruo tal cual Así que según yo creo que todos los Gaia son eso Y además necesitas un monstruo de nivel 5 dragón Es más general que la fusión común y corriente del Gaia con el Corse Dragon Vale, el nombre de esta carta se convierte en Gaia, el dragón campeón Vale, que es el común Mientras esté en el campo Solamente puedes activar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno Durante la Main Phase, Efecto Rápido Puedes seleccionar otra carta en el campo Esta carta pierde exactamente 2600 de ataque Y si lo hace, destruye esa carta Cuando esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla Puedes hacer que gane 2600 de ataque Ok, ok Desde que lo invocas puedes activar su efecto Nada más que quedaría con 0 ataque Pero ya por lo menos pudiste haber destruido una carta Lo óptimo es Comocarlo, atacar, destruir algo Aumentar sus 1600 Y ya luego Ahora sí empezar a destruir cartas con esos extras que tienes Vale Decente Lo único malo es Bueno, aparte de la pérdida de ataque Que esta carta selecciona El defecto selecciona Entonces Va a haber algunos con los que no podrás hacer nada O con los que se puedan quitar En caso de que las selecciones Luego nos vamos a la siguiente UR Soldier Gaia The Fierce Knight Efecto Rápido Puedes sacrificar un monstruo dragón de fusión El mismo que acabamos de ver Es dragón fusión Convoca de modo especial esta carta desde la mano Si esta carta fue invocada de modo especial Puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque En el campo Cambia la posición de defensa Puedes sacrificar esta carta Añade un monstruo de nivel 7 o mayor guerrero Desde el deck a la mano Excepto esta misma carta Realmente puedo usar cada efecto una vez por turno Ok Aquí ya te da por lo menos la opción De que si activas el efecto de la fusión Para destruir algo luego luego Y que se quede en cero Lo puedes quitar Y luego poner a este wey como que va de manera especial Y además vas a poder poner un monstruo en modo defensa Y quitártelo Bueno, posiblemente quitártelo Dependiendo de que tanta defensa tenga Y para el segundo efecto Tenemos este otro nuevo monstruo De nivel 7 precisamente Este precisamente dice que esta carta siempre está atada como un monstruo Gaia de Fierce Knight Como una carta Gaia de Fierce Knight Y lo que hace es que si no controlas ningún monstruo O si tu pariente controla un monstruo con 2300 o más de ataque Puedes convocar de modo normal esta carta sin tener que sacrificar Si este carta es convocar de modo normal o especial Si este carta es convocar de modo normal o especial Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 5 dragón Desde tu mano o cementerio en posición de defensa Donde puedes usar este efecto una vez por turno Ok, como dije Se puede sacar con el anterior monstruo Y ya con eso puedes invocar de manera normal Porque seguramente no vas a tener ningún monstruo Ya usaste todo lo demás Y aparte este puede revivir a otro dragoncito El que hayas usado para la fusión Según yo actualmente El único Course Dragon que tenemos además del normal Es este que viene en la primera Selection Box Si no mal recuerdo Es como cada modo normal o especial Puedes seleccionar una carta de campo en el campo Destrúyela Y una vez por turno Puedes hacer una invocación por fusión Desde el extra deck Usando mozos que controles como materiales Incluyendo esta carta Eso quiere decir que Esta es la que puede hacer la fusión Entonces esperaría yo Que en la estructura Reimprimieran esta carta Por lo menos Ojo, todavía no hay confirmación De que cartas van a reimprimir Pero como dije Esto sería lo mejor Y el combo que acabamos de decir Justamente haría un ciclo completo Si si viene esta carta Porque ya podríamos revivirla Hacer la fusión nuevamente Y nuevamente tener El monstruo de fusión En el campo Vale Y aún nos falta La última carta Galoping Gaia Carta de campo Dice Tu oponente No puede activar Cartas o efectos Durante la Battle Phase Mientras Gaia El dragón campeón Eso quiere decir La fusión pues Está en tu zona de monstruos Puedes activar Uno de los siguientes efectos Revela un monstruo Gaia De Fierce Knight Desde tu mano Y añade un monstruo De nivel 5 dragón Desde tu deck A tu mano O al revés Revela un monstruo De nivel 5 de dragón Y añade un Gaia De Fierce Knight Desde tu deck A tu mano Probablemente puede usar Una vez este efecto Por turno Entonces es un muy buen Buscador Ya con eso tienes Las dos partes De la fusión Y además tiene El efecto añadido De que en tu Battle Phase Ya no van a poder Activarte nada Vale No está mal Pero como dije Siento que hace falta Una forma muy buena De hacer la fusión Se fijan En el ciclo Que les mencioné Empezaba ya Con el monstruo En el campo Pero como lo Secamos por primera vez Con una poli Digo Creo que lo óptimo Sería tener El de nivel 7 Que cuando hicimos Cada modo normal Puede sacar al otro Wey Ya que también Lo puede sacar Desde la mano Entonces tal vez Sea la única opción Pero si no Solamente Poli Y también Como dije Estoy infiriendo Que si o si Van a reimprimir La maldición Del dragón De fuego Que era de Selection Y bueno Como había comentado Antes Esta nueva estructura Va a venir Con una nueva Habilidad De Dragon Knight's Path Que es lo que Hace esta nueva Habilidad Dice Regresa Una carta Desde tu mano Al deck Luego Pon Un Galloping Gaia Es la carta De campo Que acabamos de ver Boca arriba En tu zona De campo Desde tu deck Después de que Usas esta habilidad Solamente puedes Conocer de modo Especial Los siguientes monstruos Hasta el final Del siguiente turno Ojo Se fijan Es después De que activas La habilidad Eso quiere decir Que puedes hacer Todas tus invocaciones Las que tu quieras Y luego activar La habilidad Digo Por supuesto Te conviene Activar la habilidad Porque el mismo campo Te permite ya tener Los monstruos Y todo eso Te permite buscar Entonces Una cosa por otra Y de todas maneras La habilidad también Te restringe A ciertas cosas Esta habilidad Solo se puede activar Si empiezas el duelo Con un deck Que tenga Por lo menos 8 cartas De Gaia de Fierce Knight Perdón Monstruos Gaia de Fierce Knight O monstruos De nivel 5 De tipo Dragón Esta habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo Y bueno Los monstruos Que te deja Invocar de manera Especial Son monstruos De fusión De fusión Que use A Gaia de Fierce Knight Como materiales Monstruos Gaia de Fierce Knight Monstruos Blackluster Soldier Y también Monstruos De tipo Dragón De nivel 5 Ojo Esto es lo que Lo hace un poquito Más general Puedes convocar Cualquier monstruo Dragón Que sea Nivel 5 Puedes hacer Exis Puedes hacer Syncros Puedes hacer Lo que sea Y te saque Monstruos De dragones Creo que el último Es el más general Y más porque También la habilidad Puede ser activada Si tienes puros monstruos De nivel 5 Dragón Bueno 8 monstruos Por lo menos Entonces tal vez por ahí Se puede hacer algo Muy útil Pero si La habilidad es muy parecida A las que nos han dado Últimamente Que nos acomoda la mano Para poder hacer Jugadas Regresamos cualquier Carta que no nos sirva Ponemos el campo Ya con el campo Podemos sacar Otra carta Justamente la que Acabamos de regresar Entonces acelera un poquito El deck Te quita una carta Del deck Y sacas la que Tú necesites El momento Ya sea un dragón O un Gaia Así que siento que Está buena la habilidad Te da la oportunidad De ya sí o sí Poder bajar La fusión ¿No? Y listo Es toda la información Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Por mi parte Yo creo que Le hace falta Un poco Como dije Alguna fusión Alguna forma De sacar la fusión Sin tener que Convocar Varios monstruos Simplemente porque Ya te gastas Tu invocación normal Para poder hacer La primera fusión Y tienes que tener Exactamente Dos monstruos Entonces Creo que debería salir Alguna especie De fusión Que sea así como La fusión de ojos rojos O la neos fusión Que usa desde el deck Los materiales Pero bueno Ustedes me dirán Si existe alguna así Si existiera Tal vez si la van a sacar Tal vez en la siguiente caja O mini caja Para hacer la complementación Al deck Tal vez quieran ver Qué tanto se juega esto Y si no se juega Ahora sí Te sacamos la carta Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Sin un hecho Para no perderse De más videos Más filtraciones Que se pueden venir En la siguiente semana Tal vez la siguiente caja Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil